Hasta la Clínica Alta Complejidad del Caribe de Valledupar fue trasladado Carlos Guillermo Padilla Oviedo de 33 años luego de ser herido en su mano izquierda con una navaja en medio de un hurto en la Glorieta del Obelisco donde ejercía su labor como empleado de interaseo. El hombre se encuentra recluido en la Clínica Alta Complejidad de Valledupar. El hecho se registró la mañana de este viernes en la Glorieta del Obelisco Sur de Valledupar cuando el empleado se encontraba realizando sus labores. Según lo que nos pudo contar la víctima, se encontraba realizando aseo en ese sitio. Cuando de una guarida salieron dos sujetos y con arma blanca lo amenazaron para que entregara sus pertenencias de valor. En medio del forcejeo, los ladrones lo agredieron con una navaja, la cual le dejaron incrustada en su mano izquierda. Mientras Carlos Padilla era auxiliado para ser trasladado a dicho centro médico, los delincuentes huyeron con su celular y documento de identidad. Ponga su vehículo en manos expertas. Taller Car Servi. Mecánica en general. Latonería. Pintura. Electricidad. Overhaul. Carrera 6, número 2096. Estamos ubicados en Carrera 6, número 2096, Barrio San Jorge, Valledupar. Taller Car Servi.